Cuéntenme aquí abajito qué onda, qué quieren que platiquemos, qué quieren saber, qué les voy a contar. Yo, dependiendo de lo que lea, yo ahí les voy contando. Eso suele. Ok. Gracias, dicen que qué hermosa, gracias, ¿no? Y apenas va a empezar la transformación. Ahorita me están... me están... me están... me están transformando, me están deconstruyendo para empezar la transformación de nuevo. Todo valdrá la pena al final, sí, todo valdrá la pena, sí. La verdad que a pesar del cansancio, siento que está quedando muy bonito y todo ha fluido súper bien. Sí. ¿Me toca que me planchen el cabello o va a ser...? No, así. Va a ser trenza. ¿Va a ser trenza? Sí. Para el body. Sí. Ok. ¿Según? Una coleta baja. Pregúntale a Eli. No, tú. Ah. ¿Te gusta verte en cama? No. ¿Por qué? No, a mí me gusta la coleta abajo. ¿La coleta abajo? Ajá. Y... Lo de resto, trenza gruesa. No, no, no me gustan las trenzas. Ay, yo creo que... Pero... Pero... No, pero... No, no, no. Eli dijo... dijo Lacio, coleta bajo Lacio. Ah, ¿qué está de frente? No. No. ¡No! Se me está levantando. ¿Por en cámara? No, en cámara con Lacio. Ya casi es mi cumple y les tengo una sorpresa preparada de algo que me emociona mucho contarles. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Y... Pues nada, hemos estado... Me dicen que cuando sale Toqueteo ya estamos a punto de decirles la fecha. Vayan a las redes de Ghetto Kids y díganles que ya suelten la fecha. Porque les hemos soltado como ya predidos de que ahí viene, pero no saben qué día. Así que vayan y díganme, ya díganme cuándo. Ya díganme, voy a soltar el 5, 4, 3, 2, 1. Necesito que ya sea el 15 de julio. Yo también, yo también necesito que ya sea. Porque es que no les quiero platicar mucho. Pero el 15 de julio, aparte de ser mi cumpleaños y que yo amo los cumpleaños porque me regalan cosas. Y soy como la princesa de ese día, soy la reina de esos días. Entonces yo amo mis cumpleaños. Y... Nico, la luz. ¿Le subo? No, 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 se quema. Ah, ok, sí. ¿Galea cumpleaños? Sí, sí, sí. ¿Ahí? Sí. Y no esperan lo que les voy a mostrar esos días. Y sobre todo este año. Este año hay muchos proyectos que me emocionan mucho, mucho, mucho como hay todo. Hay como muchas cosas guardadas ahí que ya les quiero mostrar. Y qué bonito que este año se juntaron los premios MTV junto a todos los proyectos que tenemos. Así que pues siento que es como un plus. Todos los días eres reina. Pues cuando me levanto con la ojera, la pijama, todo es peinado. Pues no tan reina, ¿verdad? Pero ya producida toda una diosa. Como de que sí, claro que no. Te ves bien, Ananube. Ah, ya tenemos varios soldados caídos en este viaje. Güey, me da risa porque tú eres la que estaba con más estrellas, pero todos nos hemos caído. Yo soy una perra que aguanta todo. Yo soy una perra que viene preparada mentalmente para la putiza. Aquí yo les dije, no venimos a divertirnos a ver a Raúl Alejandro. No venimos a eso, chicos. Sí, todos bien. Venimos a una chinga. Qué bonito ahorita Raúl está allá. Está cantando. Y el camerino vacío. Sí, no, pero ya se me cayeron varios soldados ahorita. Se me cayó. Alfredo se intoxicó. No sé de qué, pero se intoxicó. Comió literalmente huevo y champiñones y le cayeron mal. A Eloisa, pues, bueno, Eloisa... Siempre está caído. Siempre está... Ese es un soldado caído forever. Ana, ¿qué te dio? Se le evacuó la presión. Se le evacuó la presión, vio todo negro, como viejita. Y la espalda se me contracturó. Ay, no. Y le salieron como ronchitas de estrés. Es que siento que estoy bien, bueno, o sea, porque estoy emocionada y así, pero mi cuerpo sí está depurando estrés, o sea, se me está llenando la frente de granitos. Pero sí, ya tenemos aquí varias perras caídas. Varias perras caídas por el estrés. Y yo aquí, miren, cuarto día, cuarto día como si nada. Más perra que nunca. Mentiras, güey. Les digo algo, les platico algo. Yo normalmente siempre estoy con la panza de fuera. Y me vale que me agarren de perfil y todo. Porque a mí me gusta estar con la panza de fuera y me vale. Porque eso es comodidad para mí. Prefiero estar cómoda. Pero hoy Eli me dijo así de que, de que Kenia, por favor. Ay, me trajeron agüita para mis pies porque. Van a traer hielo. Ah, van a traer hielo. Porque traigo ampollas por todos los pies. ¿Qué estaba platicando? Ah, sí. Que Eli me dijo, me dijo, hermosa, me dijo, yo sé que tú eres muy de sacar la panza, la pella, ¿verdad? Pero te quiero, por favor, que en estos premios estés así derechita, con el estómago, hombros altos. Por eso yo siempre ando con ropa agüada, porque yo siempre estoy con la panza de fuera y cómoda. Pues, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, ya. Pues, todas las mañanas me levanto aporreada. Me levanto así como si hubiera hecho mil abdominales, se los juro. Y sentadillas. O sea, es de estar tanto tiempo apretada, así como, como, mi nombre soy perfecta. O sea, amanezco así con dolor de estómago. Me duele todo, todo, todo. Pero, me veo iconic. Iconic. I fucking iconic. Ay, no sé, este año estoy muy feliz. Siento que es uno de mis años. Es uno de mis años donde estoy haciendo cosas muy, muy, muy bonitas en mi carrera. Y estoy muy feliz. No vas a caer el ojo, bueno, eh. Si no, te linchan. Te linchan aquí los que ni mis. Ay, Dios. Pero sí, I'm super, super happy, guys. Después, ya cuando vayamos a los, a los Latin Grammy, icónica con mi vestido. Billboards. Los billboards. Todos esos premios nos esperan, sí. Diosito quiere para el año que viene. ¿Verdad, Gwen? Sí, obvio. Obvio, obvio. A sacar la visa. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. A sacar la carca, a casarse con cualquiera. Dicen, dicen aquí que ninis, chicas, que presente la chica de atrás, dice. Tú sabes que aquí nosotros siempre hablamos de chica. Chica. Aquí las que ninis te quieren poseer. No, 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 no. Aquí, este chico que ven aquí atrás, no. Hoy. Es amiga de Fersa. Este está, ya está ocupado. Es papa casada. Aquí está la papa. Ahí está la papa casada. Es una papa casada. Ay, Dios. ¿Quién es ensayando? Raúl, ¿no? Raúl. Un pape Raúl. Raúl, Raúl. Y como me... Zul. ¡Oh! Jálalo, güey, jálalo. ¡Oh, hijo de su madre! Se me pone el filtro, güey. El filtro, el filtro, estúpida. Mentiras, güey. Mentiras, güey, perdón. No es cierto, sí es cierto. Ya traigo los ojos chiquitos del canción, ¿verdad? El primer maquillaje es el de la mañana, se me ven unos ojos de impacto. Ya ahorita a estas horas, ya mis ojos son pulga. O sea, vean esto. En la mañana sí. ¿Qué me vas a hacer, güey? Un maquillaje icónico. Acércalo, acércalo, acércalo. Iconic. Iconic. Porque somos... Iconics. Y hacemos cosas... Iconics. Wendy, Wendy. Y la Wendy es... I fucking iconic. ¿Mande? Está helada, los pies. Es que sí, quiero... O sea, a ver, opinen, los del en vivo. Quieren meter mis pies ahí, en esa cubeta, porque me duelen. Porque tengo ampollas de tener tanto tiempo tacones. Y yo siento, como yo soy achacosa, siento que me voy a enfermar. Siento que me va a dar gripe. Mami, no te voy a dar gripe. Claro que sí, mi abuela me decía eso. Sí, mi papá igual. Mi abuela no me dejaba pisar el piso con los pies. Pero es agua, es para que te bajen la inflamación. A ver, vamos a intentarla. Total, la producción pagada. Y ahí es otro. ¡Ah! No, es helada. Uy, no, bájalo, bájalo, bájalo. Así, así, así. ¿Ok? Ampollas, tomen esto. Me falta poquita agua, ¿no? Pero esa no te la vayas a tomar, ¿no? Para hacer té, no de manzanilla. Es para hacer té de manzanilla. ¿Té de calzón? ¡Té de calzón! Me ponen que es agua caliente, no agua fría. Es agua fría. ¿Para las ampollas? Sí. ¿Nunca había usado tanto tiempo tacones de mi vida? Porque lo frío desinflando. Ah. ¿Y lo caliente? Pues te relajas, ¿no? Me relaja más. Te descansa. ¿Te descansa? ¿Lo calienta? Ay, no. Té de pata, Yomi. ¡Asco! ¿Qué les pasa, que ninis? ¿Qué han visto últimamente? ¿Y al rato tu... No, no, no. No, 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 no. Y Taurus Beauty. ¡Hola, baby! ¿Cómo estás, amor mío? Él es de los protegidos del fandom. Ya saben que lo queremos. Lo amamos. Aquí me está... Me está poniendo el amador. Ponte los Jordan. La neta que urge ponerme unos tenis. Urge. Pero cuando tengo que andar de aquellos, bebé, me tengo que entaconar. O sea, tengo que andar de aquellos, bebé. ¿Qué ni estás nerviosa? No. De hecho, yo vi como de... Ay, me ponían en tuyo como mi bebé. Estaba nerviosa. O sea, yo lo estaba dando todo, perra. Yo estaba nadando como pez en el agua. Yo me sentía icónica, increíble. Creo que era la primera... O sea, a mí no me pone nerviosa los escenarios, ni las cámaras, ni nada. Yo ahí me siento pez en el agua. Lo que es... Cuando sí voy a estar nerviosa es la primera vez que cante. Ahí sí voy a estar nerviosa. Pero... Pero no. Ahorita para mí estar en cámaras, en entrevistas, entonces eso... No, yo lo hago muy natural. O sea, me fluyo... ¡Oh! Eso duele. Estoy en en vivo, chicos. Saluden. ¡Hola! ¡Hola! Hola, aquí está Alfredo Persa, nuestro primer soldado caído. Alfredo, cuéntate tu diarrea. ¿Cómo es tu? ¡Hola! Mentira. Le dio... Se intoxicó y sacó todo por medio de... Vómito. Vómito. Hola, palito. Estoy viendo. ¡Lo veo! Esa es la actitud. Esa. Te lo hice a tú. ¿0800 te pones bellaca? 0800. ¿Qué te sienten? Eso. Ya casi que te hace toda la canción. Eso, Eli. Mira, aquí está la Eli. Que se la ha rifado con los styles. Ay, ya. Sí, pero está incómodo. Lo siento raro. ¿Por qué? Me da como... Como ñañana. Pero es para que... No. Para relajar el músculo el monstruo. Ni que fuera futbolista tú. Se va a ver. A ver. Pero le vamos a decir. Ay, no va nada. Ay. Ay, a mí sí me gusta. Que ya sentes bambang y que no sé qué. Oh. ¿Por qué no quieres? No me dejo ver la persona. Quiero... ¿Qué tienes, amor? ¿Escucharon cuando estaban cantando? Quiero un espacio para poner a caer esta cámara y estar usando la otra. Pero están ocupando todas las conexiones. Debe de haber más, ¿no? ¿Escucharon cuando estaban cantando allá? Sí. ¿Vas a empezar? Ah. Eh... Voy a abrir el concierto yo. Locha, pica aquí como... Y no puedes... Aquí hay. Ana, no. No, aquí nos pusieron jicamame. Ana. Futbolista vos, qué pedo. Ana. ¿Cuándo es? Cuando... ¿Qué te dijeron cuando... Cuando... Cuando te mandaron la lista de lo que quería comer? O sea, pero ¿cómo te preguntaron? ¿Cómo fue? Me preguntaron que le mandaron la lista de hospitalidad. Vaya. Y... Me vi testada a poner pizza y demás. Pero... Se me va a pagar. Se me va a pagar. Adiós.